Lo primero que hizo el Dione al llegar a Río fue brindar con el espejo y decir que tío no veas qué pasón de entrada en el restaurante niñas al salón que el Dione está en la ciudad con su buen par de zapatos de cocodrilo no se le resiste ni la Venus de Milo sobre todo si le pagan por un francés dos veces lo que en Madrid ganaba currando un mes porque las mulatas cuando son de bandera confunden el corazón con la billetera y la pasta que te ve cara de pringao de fantasma si encima cortas el bacanao ¡Ay, Dionisio! fue el total lo del banco sin un mal tiro ¡Mucho vicio! trincar el pastón y pegarse el piro la de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú con un par marcándose una lambada en Copacabana a un flipa rememorando aquella mañana en que decidió jugarse la cara o cruz para una vez que te sale un hordago claro al mus tumbado al sol en tonda y panema sueña despierto despierto como va a alucinar la peña viendo tu foto en la portada del intervío poco va a gozar tu cuerpo el cambio de look vaya nivelo menudo aprendiz de brujo nariz a lo indiana y un peluquín de lujo pero al lodo que el destino es un maricón sin decoro le da champán y después chinchón ¡Ay, Dionisio! fue total lo del banco sin un mal tiro ¡Mucho vicio! Tengar el pastón y pegarse el tiro la de noches que he dedicado yo a planear un golpe como el que diste tú ¿Cómo fue eso, Robert? con un par un poco de colima te llevaré con esta salsita encima carabanché ¡Tanga sigue el perro! y parecía tan bobo comentó en el bar uno que te conocía y el camarero decía chapo porque te lo habías sabido montar con clase y categoría como number one y un jubilante añadía puestos saint cordial que Madrid te debería, primo levantar un busto en plena gran vía cargo popular y una placa que diría al Dionis con un par y todo el mundo asentía no... este monte ¡Cantazo! y no... y no... y no... y no... y no... y no... esa salsita viajera pati puede bailar la cualquiera que tenga eso Esta salsita viajera pa' ti Puede bailarla cualquiera Un bocata con lima te llevaré Con esta salsita encima cada manchel Destino chungo, cluera y canalla Te da champán y después catalla Un bocata con lima te llevaré Con esta salsita encima cada manchel Un bocata con lima te llevaré Me recupé ¡Buenos, venos! ¡Buenos, venos! ¡Buenos! 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 Gracias.